En el Parajah de esta semana, Parajat Nasol Dice la Torah en la cuarta liya, Bamibar 5, el versículo 12 Diciendo que Hashem le habló a Moshe Diciendo que háblale a los hijos de Israel y diles Que esta es la ley si una mujer de cualquier hombre Cae bajo la sospecha de cometer adulterio Y serle infiel a su esposo Rashi explica aquí que hay varias cosas interesantes de este versículo Número uno dice la expresión de cualquier hombre En Shon Kodesh dice Ish, Ish ¿Para qué? ¿Por qué repite la palabra Ish? Una es para mostrar que fue doble infiel Número uno, infiel al creador Porque Hashem es llamado en Shiratayam En Shemot 15 En el versículo 3 En el versículo 3 Diciendo que Hashem es Ish Milchama Es un hombre de batalla Obviamente Hashem no es un hombre Y la otra infielidad fue contra su marido Ese es su hombre en este mundo Entonces hay una doble traición aquí Entonces una mujer que es sospechada sobre esto Dice aquí Rashi En este versículo Que la palabra Tishté Que es Ella cae, o sea Se extravea La palabra Tishté Dice nuestros sabios Que una mujer No comete adulterio Excepto cuando entra en ella Un espíritu de locura La persona en general No comete esta transgresión Sea una mujer Sea un hombre De adulterio Una mujer casada Y el hombre Otro hombre que no sea su esposo Está con ella Entonces Eso Es causado por locura Por un espíritu de stust De locura Como dice en Proverbios 6 Versículo 32 Que cualquier persona Que comete adulterio Con una mujer Casada No tiene sensedad Es Necio Entonces También puede ser Que la mujer No necesariamente Comete adulterio Sino que es sospechada Debido a que su modestia Ha bajado Su recato ha bajado Y ahora está hablando Con otros hombres Está vestida Inadecuadamente Etcétera Entonces ahora esto Levanta la sospecha De su marido Entonces Esto también Es un problema Y es razón Por la cual Traerla al cohen Rabinathan explica En Likutea de la Jot La sección de Eben Aez En la halajah De Gittin La cuarta halajah El inciso 5 Diciendo Este versículo Está hablando Sobre una mujer Que a su fuente Su raíz espiritual Corresponde A la sabiduría Inferior Su marido Corresponde A la sabiduría Superior Entonces La sabiduría Inferior Representa Malhut Reinado Y debido a esto El lado Del mal Y las Klippot Siempre Quieren Mostrar Sus Sabidurías Externas Al judaísmo A través De la mujer Por eso es que La serpiente Tentó Principalmente A Java Porque ella Es más Sútil Es más fácil Atrapar La sabiduría Inferior Que la sabiduría Superior Y esto Corresponde A los Cuatro Exilios Que siempre Vemos Que cada Vez Que quieren Aferrarse Y tomar Posesión De la sabiduría Superior Comienzan Con la sabiduría Inferior Entonces Incluso En una Relación Permitida De marido Mujer Por ejemplo Hay una Gran Batalla Cuanto Más Cuando la Mujer Está Prohibida Si es La Mujer De otra Persona O es Tu Propia Esposa Pero Es el Tiempo Del mes Cuando Ya está Prohibida Al Hombre Entonces ¿Qué Pasa? Si el Hombre Tiene Cualquier Clase De Intimidad O Quiere Levantar Cualquier Clase De Intimidad Con Una Mujer Que Está Prohibida Para Él Incluso Su Propia Esposa En Los Tiempos De Nida Etc Entonces A través De Esto Él Puede Nutrir Al Lado Del Mar Y Caer En Grandes Firot Grandes Niveles De Herejía En El Creador Y En Friamiento Etc Cállenos Libre Y Esto Es Como Dijeron Nuestros Sabios Y Ella Comete Un Acto Infidelidad En Contra De Su Marido Es decir Que El Hombre Tiene Esta Batalla Que Tiene Que Cuidarse Guardarse De No Mirar A Mujeres Que No Son Sus Esposas Y La Mujer También Tiene La Batalla De No Tratar De Llamar La Atención Sea Con Su Forma De Actuar Su Forma De Vestir Su Forma De Lucir Etc Tiene Que Tener Recato Porque Esta Mujer Piensa Que Está Siendo Vista Como Una Un Símbolo De Belleza Etc Y Es Lo Opuesto Está Siendo Engañada Por El Mismo Y Etzer Hará La Mala Inclinación Para Causar Problemas Y Está Tratando De Tomar Este Nivel De Sabiduría Superior De Aquel Hombre De Aquel Esposo Etc Entonces Cuando Una Mujer Está En Un Proceso De De Enidá Etc Está Prohibido Para Su Marido Espiritualmente Toda Clase Fira Herejía Viene Al Hombre A Través De Esto Esta Es La Forma Principal Porque Vemos Como Ocurrió Que Su Falta De Fe En Lo Que El Creador Le Dijo Que Simboliza Un Nivel De Herejía En El Creador Has Veshalom Todo Vino A través De Esta Necedad Y Ayetzer Harah Esta Serpiente Primordial No Trató De Engañar A Adam Lo Hizo A Través De Su Mujer Java Y Y Y Que Convenció Java Ahora Es Más Fácil Tomar Posesión De La Sabiduría Superior Entonces El Hombre Principalmente La La razón Por la Cual Su Espiritualidad Está Enfría La Razón Principal Por la Cual Se Enfría Y Tiene Dudas Del Creador Etc Tiene Que Ver Con Esto Este Puede Ser Una 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 De Las Razones Más Importantes Por la Cual Esto Ocurre Dice El Versículo Porque Su Su Mujer Ella Fue Necia En Esto Entonces Hay que Tener Cuidado De Esta Necedad Porque Seguramente El Dañar El Pacto Con Adulterio Cualquier Cosa Relaciones Inapropiadas Incluso De Hombre Y Mujer Marido Y Mujer En El Tiempo No Adecuado Puede Causar Que Estas Clipot Ahora Le Causan Dudas Y Introduzcan En El Estas Firo Estas Sabidurías Externas Que En Verdad Son La Necedad Y La Vanidad Más Grandes Que Existe Que Ayer Nos Ayude A Levantar La Santidad Y La Verdad De Santidad En Nuestros Hogares En Nuestras Comunidades Y Así Poder Reforzar La Fe De Que Hashem Sabe Lo Que Está Haciendo Sabe Las Mitzvot Y La Persona Y La Viste Adecuadamente Guarda Sus ojos De No Ver Lo Que No Le Corresponde La Mujer Se Viste Recatada Y Así Podamos Ver La Santidad Morar En Nosotros Porque Cuando Hay Santidad La Shejina Mora Entre Nosotros Que Hashem Nos Ayude A Ver Esto Y Entender La Grandeza De Esta Preciosa Mitzvah Amén Shabbat Shalom